Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby que yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica como un niño al chico Tocándote, murtiéndote tú y rotiéndote Ahogándote, apretándote tú, estrujándote Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Y nos hicieron ganas de irnos pa' la calle Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un bien amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablándola pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo no queremos Pero claro está que en el amor no creeremos Ay qué rico tú muy leónos Ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no sé ustedes que te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Que el que falla una vez se falla dos o tres Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Baby tú tienes tu novia y ella me enredé en tu piel Y tú me chhuso... Y tú me encuentro unas manos Y tú me encuentro un幫 Freedom Y tú me encuentro deux Y tú me encuentro de ti Y tú me encuentro un poco de vida